Música Un saludo a todos nuestros amigos mexicanos en nombre de Anabel Montesinos y mío, Marco Tamayo queremos invitarles al festival Guitar Camera International que se celebrará en la ciudad de Celaya próximamente en noviembre del 10 al 17 les invitamos a nuestro concierto el primer concierto será el día 15 a las 20 y 30 y el segundo el día 17 a las 20 y 30 igualmente donde interpretaremos el concierto madrigal de Joaquín Rodrigo junto a la Orquesta Juvenil el festival será interesante tendrá clases magistrales, exposiciones y cursos yo impartiré clases magistrales y espero allí y también esperamos a Anabel y yo verles y hacer nuevos amigos ¡Suscríbete! 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 Gracias.